Y nos encontramos acompañando esta noche a los moteros de la ciudad de Cali, quienes han organizado un pintatón. Van a pintar los huecos que hay en las diferentes calles de la ciudad, el señal de aviso para salvar vidas, para evitar accidentes, porque hay muchos huecos en la ciudad de Cali, sobre todo en las zonas de la noche, no se ven. Así que vamos a acompañarlos en este recorrido. La caravana del pintatón No Más Huecos en Cali partió del Parque Las Banderas, desembocó a la avenida Roosevelt y tomó la calle 44 hasta el puente que desinvoca a la autopista suroriental, buscando el cruce a la calle 25. El recorrido continuó hacia la terminal de autobuses para concluir en la avenida Cuarta Norte, donde finalizó esta actividad. Nos encontramos con Edwin Galvez, uno de los organizadores del pintatón. Cuéntanos de qué se trata esta actividad de los moteros de la ciudad de Cali. Es una actividad que se hace a través de la Asociación de Clubes Moteros de Cali. Son más de 40 clubes que están participando en la actividad. Lo que se hace es un llamado de atención a la alcaldía de Santiago de Cali para que tome de manera urgente medidas sobre los huecos que hay en la infraestructura vial como tal. Hay demasiadas fallas y muchísimos huecos en la ciudad. Por eso estamos haciendo esta actividad. Primero para marcar los huecos y de esta manera salvaguardar la vida de los motociclistas y demás actores viales. Se trata de no más huecos. Tener las calles limpias para nosotros los moteros. De verdad. Se trata de los huecos para poder que la alcaldía ayude a toda la ciudad para atapar los huecos. Han habido accidentes, muertos. Entonces necesitamos que nos colaboren con eso. Los moteros de la ciudad de Cali estamos señalizando todos los huecos porque son los que nos están dañando nuestras motos. El secretario de Tránsito que por favor nos colabore con estos huecos. Para poder tomar conciencia sobre el manejo de nuestras vidas. Para poder que el gobierno se concientice en mejorar nuestras vidas como tal. Para alimentarlas que es lo primordial para nosotros los moteros y para cualquier usuario que conduzca nuestras vidas. Más de 40 clubes acudieron al llamado de la Asociación de Clubes Moteros de Cali. Alrededor de 250 motocicletas acompañaron y participaron en la marcación de los diferentes huecos que se encontraron sobre la malla vial. Un llamado que hacen estos usuarios de las vías evidentemente deterioradas. Se señalaron más de 1.200 huecos y faltaron por marcar muchos más porque la pintura no alcanzó.